Bueno, y cada vez se complica muchísimo más la situación de la congresista de Perú Libre, María Agüero, ¿no? Primero un municipio, la declaró persona no grata, luego la expulsaron a huevazos del Colegio Independencia Americana, eso fue el viernes y lo informamos acá, y el día de hoy las protestas han continuado. Miren ustedes lo que nos envió nuestro corresponsal, donde se ve cómo esos estudiantes, profesores y padres de familia de los Colegios Independencia Americana, Micaela Bastidas y otras instituciones públicas y también privadas de Arequipa, tomaron hoy las principales calles en una protesta pacífica contra la parlamentaria. Miren ustedes, todos muy bien organizados, y la directora del Colegio Independencia Americana, Verónica Ferrell, informó que esta es una respuesta a las declaraciones dadas por la congresista de Perú Libre que ha provocado el aumento del bullying hacia los alumnos de estos colegios. Esto ya es increíble, hay mucha, mucha molestia contra la congresista, que ella dice que la han malinterpretado, dijo que hay una persecución en contra de ella, rechaza cualquier tipo de investigación, pero ahí están las pancartas alusivas a los derechos estudiantiles, llegaron hasta la Plaza de Armas, los manifestantes se dirigieron a la Fiscalía de la Nación y a la Prefectura, donde presentaron un memorial y documentos en protesta por los comentarios de la congresista María Agüero. Ella había llegado la semana pasada hasta el Colegio Independencia Americana, se dijo que su intención era pedirle disculpas a la ciudadanía, pero en medio de todo el alboroto no lo pudo hacer. Además hay que recordar, ella no había solicitado ningún tipo de permiso, no se había comunicado con la directora y llegó de pronto en medio de una asamblea, y eso por supuesto generó el malestar incrementado de los profesores y también de los estudiantes y padres de familia que estaban en ese momento. Es una situación que se está tornando cada vez más complicada para la congresista de Perú Libre, porque desde el Congreso ya sus propios colegas están planteando una investigación a nivel de la Comisión de Ética Parlamentaria. Bueno, a pesar de lo que ella se ha excusado, fue abuchada y expulsada a gritos por parte de los estudiantes y como reiteramos, ella fue declarada como persona no grata.